Evelyn, ¿qué pasó? Evelyn, pero contésteme bien, porque aquí lo que está viniendo ahorita es algo fuerte, la verdad. No, si siempre vienen cosas fuerzas hacia mí. Ya hice una limpia y no hay manera que se vayan las malas vibrosis. No, mire pues, es que lo que pasa está que, ¿se acuerdan que hace unos días nosotros grabamos un video para darle en su cara a la amichita? Muchas cosas verdaderas, ¿verdad? Entonces, ¿ella respondió? Sí, me dio bien el video, la verdad. ¿Y por qué no me dijo? Porque sentí que se victimizó mucho en el video. O sea, se está haciendo la víctima. Sí, porque ahí dice que yo le lancé mucho cuando ella se olvida de que también ella se subió con una tercera persona que no decidió ir a hablar cosas de que yo estaba casada, que me mantenían. ¿Se acuerda de ese like? Ah, sí, 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 yo también. Y yo, yo lo tenía guardado ahí. Y sabe que me decían mis seguidores que él, te la lleva siempre que es una persona que hizo las cosas en la cara, que sos bien pesada, que sos muy gaster. Y por qué ahorita te quedaste callada, te dejaste que ya te enviara. Pero mire, Evelyn. Estaba en el momento indicado. Evelyn, mire pues, yo le quisiera preguntar algo a usted, que no usted se diga a usted solita, pues, o sea, todos lo sabemos. ¿Cuántos likes tiene en su página? Ah, ya sé por qué. Ya es que yo no sé. Ella dice que se envidia por sus seguidores. Sí, sí, sí. Y porque ella ganó no sé cuántos seguidores en un día. Exactamente. Bueno, yo le quiero decir algo a ella, ¿verdad? Y ojalá igual, en donde tome personal, de que me quería... Pero es que ese güerle también, no, no, no. Es que el güerle pura mujer también, ahí anda ahí metiendo cizaña y él no tiene que meterse en cosas de mujeres. ¿Acaso que yo me meto en sus escándalos, wey? Pues yo no sé, pero pues yo le quiero decir algo, michita, también es otro mensaje para ella, ¿verdad? Así que, pues, tal vez... No, no, espérese, espérese. Primero, respóndame cuántos seguidores tiene usted y ella. Bueno, si es que se sabe ese dato. Ah, bueno, es que en todas mis redes sociales. Ay, sí, sí, o sea, a ver quién tiene más. En Instagram, en Instagram, no... A ver quién se quiere colgar, de quién, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo más de 200 mil seguidores en uno de mis... De unos, de una de mis principales, el otro tengo como 20 mil. En TikTok tengo una cuenta de más de 700 mil seguidores y la otra casi ya va para los 300 mil seguidores. En Facebook tengo tres páginas, dos páginas ya tienen medio millón de seguidores. Se parece que en Facebook yo tengo un millón de seguidores. Guau, digo, sé. Y otras que tengo, ahora que también están a mi nombre, pero no lo puedo decir. Tengo la aplicación X, tengo más de 30 mil seguidores ahí. ¿Qué otras aplicaciones hay? No quisiera decir la página. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Es broma, es broma, no, no, no. No, pero, o sea, pues, yo quiero decirte que yo no necesité a Werly Goreli ni de hacer ningún tipo de show para crecer. La verdad es que estoy muy agradecida con la gente que me sigue. Werly incluso ni trabajaba con nosotros. La verdad es que yo no sé por qué se pone así. Nunca, yo no entiendo por qué se pone en ese plan. Pero ahora necesito colgarme de ella. Y yo me he dado a conocer diferentes formas. Fui TikToker primero. Trabajé con marcas. Y, pues, yo lo único que le puedo decir a mi chita es de que, pues, ese mensaje va para ella y se lo hace el conciso. Le acepto su reto. Yo me animo a cantar una canción. Y no porque me considera cantante. Pero me animo a hacerlo para demostrarle que las cosas se pueden hacer bien. Y, pues, no sé si canta mejor que la gente lo decida. Eso no lo puedo decir yo. La gente, yo sé que ella tiene a sus seguidores. Sé que la gente la apoya. Pero así como ella piensa de que yo no tengo a mis seguidores, tengo a mis seguidores. Y ella ya igual de tiempo luchando en redes sociales. Y solita no pudo. Necesito de Wendy Morels y de otras personas para hacer viral. Y yo solita, Edwin Rivera con Atol. Que somos un team. Somos los team. Team Avengers. Logramos hacer cosas grandes solas. Entonces, a ver qué dice la amiga. Y ahí va a ver con quién voy a sacar mi canción. Le va a doler. ¡Chau!